Buenas a todos pilotos y bienvenidos a este Insight Star Citizen titulado Mission to Make. Lando nos habla un poco que las misiones deberían ser más que ir de un objetivo, hacerlo e irte. Ellos quieren que también sean un primer paso para invitar a otros jugadores a explorar áreas en las misiones. Y los desarrolladores están en que quieren plantear nuevas misiones. Como esta de la que nos hablan de un nuevo tipo de reputación, una nueva organización en la que tendremos que hackear. Vemos el mismo bug de siempre, el mismo ordenador al fondo del búnker de siempre y tendremos un par de opciones. Podemos coger una tarjetita de hackeo o nos dicen que podrá haber alguna cosilla que podamos encontrar a los alrededores para poder acceder a él. Mientras hackeamos van a ir apareciendo enemigos que tendremos que ir matando. Nos dice que habrá una zona de servidores y que mientras están hackeando habrá una mecánica en la que se podrán calentar los servidores, que será algo así como una medida de seguridad que se toma para que no pueda hackearlo. Dentro de la misma misión tendremos que mantener la temperatura de los servidores ascendiendo al módulo de refrigeración, en el que tendremos que tener un código para acceder o buscar la manera de poner los coolers en marcha por la zona buscando un código en alguien o lo que sea. Esto es más o menos lo que están probando con respecto a las misiones de hackeo y determinadas variantes de todo esto. Aclaran que es una demo técnica y que todavía está muy lejos de tener que pulirla. También están pensando todavía cómo poder hacer más variantes de manera fácil para que se puedan aplicar ingame. O sea, de momento la misión esta que hemos visto, demo técnica, ni está planteada ni con fecha para entrar en el juego. Nos hablan ahora de los eventos y de cómo los nuevos eventos darán nuevas posibilidades, pero que también serán sustituidos estos nuevos eventos con los antiguos, porque según ellos, por ejemplo, el evento de bloqueo de los Nine Tiles no lo juega la gente suficiente para que se mantenga ingame. Como por ejemplo dicen que el Xenotred, que en el Xenotred sí que juega bastante gente y por eso lo mantiene. Sí que es verdad que es un evento donde nosotros, el Xenotred, solemos jugarlo más a menudo, más que el bloqueo de los Nine Tiles. No porque no guste más, sino porque suele acabar mejor. Nos hablan ahora de un evento de bloqueo que al parecer será realizada por una organización criminal que tendrá como objetivo el bloqueo de una determinada maquinaria de refinado de combustible para los viajes cuánticos. Con lo cual los jugadores tendrán que llevar carga desde auspos en tierra o estaciones orbitales hasta las estaciones de refinado. Tendrán un tiempo máximo para conseguirlo y, si no lo conseguimos, tendremos que volver a ir a coger a toda la carga de nuevo. La misión consiste en atravesar básicamente el bloqueo, llegar a la estación, comprar la carga de Quantanium, salir de la estación, superar el bloqueo, llegar a otra estación donde harás lo mismo pero venderás la carga. En medio de todo esto habrá bloqueos cuánticos, naves que te pararán y demás, te podrán sacar del salto y nos dice que habrá batallas espaciales y que tendremos o bien que ser escoltas de las naves que transportan la carga y proteger estas naves de las enemigas o bien ser el transportista pero si vas solo, cuando mueras perderás toda la carga también y tendrás que volver a comprarla con tu dinero. Nos pone un ejemplo un desarrollador de que lo intentó hacer él solo en una Coolab Black ya que es una nave multifunción que sirve para todo, cargando y combatiendo a la vez y vamos, nos dice que no le salió muy bien este asunto. Nos comentan que este bloqueo será un sustituto de los Nine Tiles y que será a final de año cuando se produzca este cambio. Noticelando. Y bueno señores, hasta aquí ha sido el insight de esta semana. La verdad es que el tema de las misiones sinceramente es que cada vez que veo algo siempre es lo que quieren hacer y lo que quieren implementar el día de mañana en el futuro. Además estas misiones de hackeo usan emplazamientos de búnker que la verdad es que ya lo tenemos todos más que visto y mascado. Incluso han recalcado que es una demo técnica y nos han dado fecha para implementarlo con lo cual es... vamos, hay que tener mucha 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 paciencia todavía para ver esto y verlo pulido. Con respecto a la sustitución del bloqueo de los Nine Tiles por la nueva, no lo veo muy lógico la verdad. En vez de agregar más contenido, ¿lo sustituyes? ¿En serio? Y encima dicen que es que la gente no juega al bloqueo y que juega mucho más al Xenotred. Que este es el que funciona. Bueno, yo he de decir que lamentablemente bien bien no funciona ninguno. Pero quizás esté de acuerdo en el que más veces suele salir bien de las veces que lo intentamos hacer es el Xenotred. Por lo menos bajo mi punto de vista y de la gente que juega por aquí en el canal. Estas misiones y eventos entre comillas dinámicos que montan creo que están como un poco mal diseñados. Creo que no saben hacer misiones dignas de un MMO y que están un poquillo estancados haciendo misiones excesivamente superficiales. Pero bueno, esta es mi opinión por lo que voy viendo, ¿vale? Que es que no voy viendo que siga un camino donde se agregan más y más cosas y las misiones se hacen cada vez más y más profundas y más épicas, sino son misiones muy, muy nivel básico de un MMO. Son como la típica misión de vete allí, mata a seis jabalíes y trame sus pieles. O sea, no tienen mucho más y la verdad es que le falta un poco de profundidad a todo esto. Pero bueno, dime lo que opinas tú en los comentarios abajo y nos vemos la semana que viene. Motoko, de punto de salto, corto y cierro.